Y una operación conjunta entre la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional se llevó a cabo el desalojo de un terreno invadido en Ancón, ubicado en el kilómetro 50 de la Panamericana Norte. La acción tuvo lugar en un espacio de 160 hectáreas pertenecientes a los servicios de Parques de Lima, donde se pretende justamente construir el Parque Zonal D. La invasión, que ocurrió por tercera vez desde el 12 de noviembre del año pasado, involucró a un grupo de 25 personas que bajo amenazas desalojaron a los encargados del terreno y procedieron a instalar casas prefabricadas. A lo largo de los meses, el número de ocupantes fue aumentando, superando ya las 100 personas. Las autoridades, lideradas por SERPAR, han emprendido acciones legales para recuperar el terreno de forma pacífica. Tras coordinar con los ocupantes, se les otorgó un plazo para desocupar voluntariamente el área. Se espera que este proceso permita la recuperación del espacio garantizado para el proyecto de un parque zonal. Y el representante del organismo público indicó que van a recuperar este terreno para iniciar las labores de cercado perimetral en un plazo máximo de dos meses. Además, se está trabajando en la planificación del proyecto del gran parque con la intención de comenzar su implementación durante el próximo año. Y mira, no nos sorprende porque ese es el modus operandi en que normalmente operan todos los traficantes de terreno aquí en la zona. Se instalan de manera precaria de esta forma. Luego van a los municipios y muchas veces con el concurso de funcionarios corruptos consiguen algunos certificados de posesión. E inmediatamente ante cualquier acción proceden a judicializar. Entendiendo que mientras que judicializan y se resuelve, pues ellos consolidan el espacio y a nadie los puede arretar. Sí, todavía vamos a contar con el apoyo de la policía, de la comisaría de Ancón. Y al mismo tiempo vamos a proceder ya a las acciones inmediatas para colocar un cerco en el terreno. Que permita cautelar que no lo vuelvan a invadir.